El recinto de la UCR en Guapiles cuenta con nuevos murales artísticos que satisfacen la necesidad de dar más color y belleza a sus instalaciones, con más expresión cultural y artística para reflejar la vida universitaria y diferentes signos de la comunidad. Para ello se coordinó con la Escuela de Artes de la UCR para invitar al maestro argentino y reconocido muralista de la Escuela Belgrano Marcelo Carpita para elaborar los murales en conjunto con artistas y artesanos de la región de Pocosí. Bueno, básicamente en el 2019 hicimos dos murales, uno en una técnica que se llama el grafiado, es una técnica muy interesante, bastante complicada de trabajar porque es como capas de diferentes cementos de colores, entonces pues requiere mucho trabajo y mucho cuidado. Y bueno, ese es un primer mural que está en el edificio administrativo. Y después hicimos otro en el 2019, en ese mismo periodo, bajo la dirección del maestro Carpita, en técnica de pintura. Los murales se han venido concretando por medio del proyecto Campamentos de Verano, creado en el año 2018, con el objetivo de crear una base comunitaria con artistas y artesanos de la región y capacitarlos en la técnica de murales. Como resultado de este proyecto, ya en enero del 2020 y con el apoyo de la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa de la UCR, se trajo nuevamente al maestro Carpita y esta vez participaron también del taller profesores de artes de la región en un mural a base de las técnicas de esgrafiado y mosaicos para representar elementos históricos, flora y fauna de Pocosí. No solo embellecimos nuestro campus, sino dejamos capacidades instaladas en la comunidad y algunos de ellos ya han hecho otros murales en escuelas o así, pero además logramos crear como ese otro ambiente más comunitario, más abierto, donde la comunidad y la universidad se juntan para hacer un proyecto propio. Para el año 2021, el recinto de Huápiles proyecta la tercera etapa de los murales en pintura, diseño artístico y composición también bajo la dirección del maestro Carpita.